Bueno, hoy tengo el placer de compartir con ustedes una entrevista con dos personas maravillosas que hacen parte del proyecto, un proyecto educativo de formación y de, yo diría, recuperación y reivindicación de lo que es nuestra América indígena, nuestras culturas primigenias y en particular la Azteca. Ellos radican en México. El proyecto se llama Azteca Fraternity o Fraternidad Azteca, como quiera que lo busquen lo van a encontrar en la página web aztecafraternity.com y van a visitar Miami desde el 27 de octubre. Va a haber un cóctel donde van a presentar el libro al bienestar por el bien ser del catedrático Domingo Ferrer Vivó, español de nacimiento pero mexicano por adopción y también van a venir maestros, historiadores, el francés Bruno Lutz que también radica allí, en México. Teresa Ochoa, Lilo Dómit y todos ellos nos van a hablar de la real importancia o de la realidad del legado azteca, donde hay tanto por descubrir en esta conversación que vamos a tener. Van a darse cuenta ustedes que todo lo que nos han contado sobre la historia de los aztecas difiere mucho y está muy lejos de lo que realmente nos dejaron. Así que los invito a que sintonicen y después me cuenten un poco lo que sienten. Yo siento mucha emoción porque muy dentro yo sé que nuestra América indígena es tanto, es tanto más, es tanto más de lo que nos enseñaron. Bienvenidos a la Conciencia Suprema. Me parece que ustedes han sido como los llamados un poco a rescatar esto. ¿Se sienten así de alguna manera? Sí, definitivamente sí. Hace ya algunas décadas, pues simplemente aplicando una mirada inocente, surgen, saltan muchas liebres. La primera, que es que era un pueblo rigurosamente monoteísta, con unas muy fuertes analogías con el monoteísmo característico del pueblo judío, donde si bien tenías un solo dios, había grandes, una gran cantidad de manifestaciones de ese dios, que es lo que hemos venido llamando dioses. Los propios judíos le llamaban así también, eran los Elohim. Jesús mismo se defendió en estos términos cuando le acusaron por decirse hijo de Dios. Dijo, pues, no dicen las Escrituras que todos nosotros seremos como dioses. Había una diferencia radical entre dioses y Dios. Y en el pueblo azteca tenían, siguiendo esta analogía con el pueblo judío, ese dios tenía infinidad de potencias, cada una de las cuales tenía su propio nombre, y aparte todas las manifestaciones. Generalmente el estudio de los aztecas se pierde, como en algunos otros pueblos ocurre también, porque nos sumergimos en su panteón celeste, en la masa de sus dioses, no en la esencia de su fe y de su pensamiento, que es lo que estamos reivindicando. Una fe y un pensamiento que desarrolló una magia que sí sirvió a la humanidad entera. Es lo que intentamos transmitir, que es una magia que tuvo tal objetividad, que sirvió a la humanidad entera. Y decías bien, que no solamente es en cuanto al pueblo azteca, eso involucra directamente a los indios de toda América del Norte, también del Sur, pero esencialmente del Norte. ¿Por qué del Norte? Pues porque el pueblo azteca era heredero directo de los Atlantes, que sí habitaban definitivamente lo que es la desembocadura del Bicicipí, ahí estaba la ciudad esencial. Como bien se resalta en los escritos de los griegos, de Critias y el Timeo, si los leemos de manera inocente, describen exactamente el mar Caribe, las islas del Caribe, la desembocadura del Bicicipí, esa llanura abierta al sur de más de 4.000 estadios, que vienen siendo alrededor de 1.000 kilómetros, incluso todos los elementos que tenemos de las palabras que nos han llegado de los Atlantes, es nada puro. El mismo Atlán es Átel, que es agua, Atlán que es grande, gran agua, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el desarrollo que pretendemos llevar a todos aquellos que nos quieran escuchar y que quieran compartir con nosotros esta comunión con esos pueblos. Fascinante, definitivamente. Tal vez una pregunta, al decir Atlantes, ¿hablamos de descendientes de la Atlántida también? Absolutamente. Ah, ok, ok. Absolutamente. Es un ciclo anterior de culturas, en que no solamente formaban parte de los Atlantes, formaban parte de muchos otros pueblos, y que hoy sabemos, en la descripción de los griegos, quedaba muy claro que habían desaparecido en una hecatombe de grandes dimensiones, pero de la que daban una característica, y era que cuando ellos volvieron a navegar en el Mar Caribe, Golfo de México, ese mar no era navegable, porque estaba inundado de lodo. Hasta hoy no sabíamos a qué correspondía eso, qué clase de catástrofe es esa. Se ha hablado de terremotos, pero nada más por asociación con otros elementos históricos, no por conocimiento. Hoy lo sabemos. Hoy la ciencia ha determinado el choque de un aerolito, de un cometa, que se ha denominado cometa Clóvis, hace alrededor de 12.000 años, que coincide con la fecha que daban los griegos para la catástrofe, que coinciden con las fechas que dieron los egipcios a Doto, y que coinciden exactamente con las fechas que nos revelan las pozas de la brega de los ángeles. Hay más de un centenar de pozas, una de ellas es un museo, donde vemos exactamente el momento en el que eso ocurrió, hace 12.900 años. Es solo cuestión de conectar todas esas informaciones. Están al alcance de todo el mundo. Simplemente no han sido interconectadas. Lo que definitivamente es que es impresionante que estemos en este momento, 12.900 años después, hablando, y que sea posible hablar y tener esta información. Pero, como dato curioso, yo he escuchado, hay una comunidad indígena en el norte de Colombia, que son los arhuacos, los cogis, que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta, que también dicen, son descendientes de la Atlántida. Bueno, me imagino que ya lo sabías. Y tienen razón porque esa cultura se extendía por todo el mar Caribe y todo el norte de América del Sur. Tienen razón absolutamente, no mienten. Ahora, la Atlántida propiamente dicha estaba en la desembocadura del Mississippi, y lo sabemos de una manera fehaciente si hacemos una lectura inocente de lo que los griegos nos dijeron en el Critias y el Timeo. Es solo cuestión de hacerles caso. Cuando Lieman encontró Troya, era un comerciante de vinos, tenía la ventaja de no ser un especialista. Y se formuló una sola pregunta. En los relatos de Homero, de acuerdo a los relatos de Homero, ¿podemos fijar en el Mediterráneo dónde estaba Troya? Sí, lo podemos fijar. Pero es que era un mito. No, no, no. ¿Podemos fijarlo? ¿Sí o no? Sí, fue y escabó y ahí está Troya. Simplemente le hizo caso a los relatos de Homero. Es lo mismo que tenemos que hacer con el Critias y el Timeo. Si les hacemos caso, queda ubicada exactamente la Atlántida y el ámbito de su cultura, que repito, no era la única cultura del mundo. Había culturas en Asia, era un ciclo de culturas que desapareció con el choque de ese cometa que hoy nos dice la ciencia, hasta lo evidencia esencialmente, que chocó desde Michoacán, desde el lago Pizzeo de México hasta el centro norte de Canadá, que causó un incendio absoluto en toda la Tierra, una noche de varios días, 500 años de un frío absoluto y de una gran sequedad, 1.500 años se prolongó ese frío, la humanidad estaba saliendo de la época glacial y se le formó un chipote a la curva de salida de la época glacial, que había empezado hace 15.000 años aproximadamente. Eso hace 10 años, no lo sabíamos, no sabíamos más que lo que nos decían los griegos. Hoy sabemos todo lo demás, es solo cuestión de conectar las informaciones. Este hombre es un erudito, le brota la información. Así es. Me imagino sus clases de historias inolvidables. ¿Cuántos libros ya entonces, Domingo, tienes a la plenitud del ser por la magia azteca? Exactamente. Ajá. Y tienes, imagino, un montón de publicaciones más, ¿no? Sí, pero esencialmente lo que nos interesa ahora promover es esto, porque no es solamente la información de ese ciclo anterior de culturas y del modo en el que desaparecieron, sino, en primer lugar, el conocimiento de que los cuatro soles de los que hablan los aztecas no es más que la memoria ancestral de este acontecimiento trágico, que ellos sabían que se iba a repetir en algún momento y emplearon toda su magia para contribuir a evitar una nueva catástrofe de esa índole. Y efectivamente tuvieron una contribución decisiva, esa es la parte que queremos transmitir y que debe normar nuestro criterio para nuestra propia magia, una magia que procede exclusivamente de la fe, porque el que busque la magia la perderá, el que busca la fe obtendrá la magia por añadidura, pero nos es necesaria, nos es indispensable y ellos nos ayudan en este sentido decisivamente a la fe y a la magia y a una opción cósmica que pueda realmente transformar nuestras condiciones de vida humana. Bueno, aquí podemos seguir hablando, pero yo quiero hablar con Lilo, también quiero que nos cuentes un poquito, pero le voy a hacer una pregunta ahora más adelante, muy importante, como español. Pero un poco de tu amor, Lilo, a todo esto y poco cómo se organiza o cómo se juntan para crear esta organización de la fraternidad azteca. Mira, Domingo empieza hace 30 años, como lo hemos platicado bastante, con esta investigación, esta pasión por el pueblo azteca, por su civilización y poco a poco nos vamos juntando varias gentes alrededor de algunos expertos en la materia, antropólogos y después gente con muy distinto background, yo soy comunicóloga, hay licenciados en derecho, somos gente muy variada, digamos, pero todos profesionistas y todos apasionados por esto. ¿Por qué apasionados? Yo te digo ahora sí que en mi caso personal, yo he sido una persona que toda mi vida he buscado esta congruencia, esta espiritualidad, este mayor bien ser en mi vida y después de recorrer varios caminos, yo, bueno, yo propiamente soy católica, sin embargo no soy practicante, pero soy, pero para mí es lo fundamental, pero pasé por el budismo, por varias, varias ramas, varias filosofías. Cuando conozco a Domingo y me encuentro con este grupo, me doy cuenta que los principios que tiene este pueblo azteca, esta civilización azteca, son de una sabiduría que de alguna manera considero que nos es muy necesaria para nuestra época y que no tenemos, que hemos buscado por muchos lados y sin embargo el equilibrio que yo veo en esta propuesta, la coherencia, la belleza en todo sentido, es algo que para mí me hace pensar que es como una siguiente generación de búsqueda, ya no es una búsqueda por todos lados, es de veras qué es lo que necesitamos en el mundo para mejorar como humanidad y qué es lo que necesitamos como personas para mejorar como seres humanos. a mí lo que me pareció apasionante no es sólo todo lo que Domingo y la gente que le acompañó encontraron sobre el imperio azteca, sino todo lo que esto se encuentro, esto que encontraron nos puede aportar a nuestra vida de hombres y mujeres del siglo XXI, eso es lo que me parece apasionante. De ahí surgió un modelo que se llama, bueno, llamamos la pirámide del bien ser y los siete peldaños porque el modelo es así, es una pirámide con siete escalones. Cada uno de los peldaños habla de una parte fundamental de cada uno de nosotros seres humanos. Se pone al amor donde le corresponde, que es en el peldaño más alto, es algo que no es el amor ay qué lindo, el amor romántico, no, 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 es lo que es el verdadero amor que no alcanzamos a imaginar y de ahí se deriva digamos que ese peldaño alimenta a todos los demás peldaños hasta llegar al último peldaño que es el peldaño que todos anhelamos que es el peldaño del bienestar pero que entendemos que el bienestar no se puede dar simplemente por, ni por lo material ni por lo emocional, se da cuando lo espiritual está dentro de toda la humanidad, de todo lo humano que lo humano incluye lo físico, lo mental, lo emocional y lo espiritual en ese momento por eso se llama bien ser, es un término que acuñó Domingo que a mí me parece fantástico porque ya no habla de estar bien, bienestar, sino de ser bien y cuando eres bien estás bien, va, es, es, es natural estar bien el bienestar pero primero hay que bien ser y para eso es esta pirámide, es este modelo. Lo que estamos haciendo ahora es llevar a Miami el 29 de octubre, es sábado, vamos a estar dando este curso taller donde presentamos tanto las nuevas investigaciones, todos los resultados de esta maravillosa investigación, cómo vivían, cuál era su sabiduría, cuál era su fe y de ahí conectado peldaño por peldaño a cómo a cómo vivimos nosotros y cómo podemos ser mejores en cada peldaño, que es lo que esta cultura nos aporta en la vida cotidiana hoy, hoy siglo XXI. Vamos a estar. Me encanta cómo vibran de verdad con el con el tema, ¿no? Yo les, a ver si hago una analogía muy rápida, yo siento un poquito con los temas y figuras y culturas de la historia, digamos, caso de Jesús, la iglesia nos ha dado una imagen, nos ha creado un personaje, pero luego hay distintos estudios, yo por ejemplo soy gran devoto del libro Un curso de milagros, por ejemplo, nos habla de un Jesús diferente y yo siento algo parecido, o sea, ustedes han querido reivindicar también a los aztecas porque los libros de historia nos han contado cosas y yo por ejemplo tenía esta idea de que sí, fue un gran, bueno, un gran imperio, pero que la guerra era fundamental y que sometían a los otros pueblos y que había, casi que eran, bueno, cosas, contaban de casos de crueldad y cosas así, ¿no? y uno se queda como con esa idea y de repente, bueno, me hablan, me entero de todo esto y digo, tiene más sentido, tiene más sentido que esto haya sido la verdad, que esto haya sido la realidad, ¿no? Quizás haya habido cosas, de pronto, que en su momento no tendríamos que estudiar para hacer juicios, ¿no? Pero eso es lo bonito, que ustedes están rescatando o reivindicando a la cultura azteca y creo que eso aplica para todas las demás culturas. La pregunta para Domingo, como español, a veces pienso cómo hubiera sido el mundo si de pronto los españoles de entonces conquistadores hubieran llegado con una actitud de aprender, de respetar y de unir, ¿no? y de compartir. ¿Cómo hubiera sido la historia, ¿no? ¿Cómo lo ves? Realmente distinta. Hace unos años una literata, una escritora mexicana recibió un premio del todavía rey Juan Carlos II y tuvo con él una expresión que yo comparto completamente, le dijo así a boca de jarro al monarca, dijo, aquellos que vinieron ahora a México nunca supieron lo que habían destruido. Es el día de hoy que no tienen conciencia de lo que destruyeron. Esto es lo que intentamos transmitir. Pero además, no sólo como un pueblo perdido del que tenemos que reivindicar esos valores que fueron absolutamente ignorados, ya no sólo pisoteados, peor tantito, ignorados radicalmente, sino que la trascendencia es que ellos pueden y deben normar nuestro criterio para la propia magia de nuestra época. Ellos tenían en mente que tenían que salvar al planeta entero y acabaron salvándolo. Eso forma parte no del secreto pero sí de lo que nos guardamos para la exposición del propio libro. Tenían en mente que tenían que salvar el planeta y acabaron salvándolo en el año 1999 de la era cristiana. Y norman nuestro criterio para salvarlos nosotros a nuestra vez, para nuestra propia magia. Sí eran guerreros y sí conquistaban sistemáticamente algo increíble que también se ha desconocido estaban creando un área de libre comercio. Su expansión imperial implicaba la creación de un área de libre comercio. Jamás destruían un pueblo una vez que era derrotado. Una vez que conquistaban el templo principal entraban en arreglos y negociaciones. Jamás había destrucción y tampoco había destrucción de su cultura. Al contrario, incorporaban los dioses y el panteón celeste de cada uno de los pueblos que se iba incorporando al imperio. De tal manera que su propio panteón celeste iba creciendo en la misma medida que iba creciendo el imperio. Y por otro lado, sí practicaban el sacro oficio humano. Era algo que todos ellos asumían de tal manera que cuando el prisionero no iba a ser sacrificado, se rebelaba contra ese destino. porque él entendía que era gran victoria de su vida ascender al cielo junto con Tesco y Poca junto con el mismo Dios. Y hay casos en los que fueron hechos prisioneros aztecas concretamente por otros pueblos los cuales renunciaban a sacrificarlos y que prefirieron mejor suicidarse. Sí, tal vez es que uno hace una lectura desde su cultura, de lo que era eso y por eso es que uno hace juicios al respecto. Y perdón y termino, cuando era hecho el prisionero, el prisionero se dirigía al que lo había arrestado o agarrado diciéndole he aquí mi padre venerado y el que lo había agarrado se dirigía a él diciéndole he aquí mi hijo amado y la noche anterior al sacrificio el sacrificante y el sacrificado la pasaban juntos haciendo oración para ofrecerle a Dios el acto que iban a realizar el día siguiente. Ese era el sentido de ese sacrificio al que nosotros ya no debemos recurrir ni tenemos por qué recurrir porque entre tiempo hubo alguien que lo hizo por todos nosotros y perin sécula secular. pues eso explica muchachos me recuerda mucho a episodios también de la historia peruana cuando uno va tomando los tours estos van hablando de eso también cómo iban los incas conquistando otros pueblos y también respetaban la cultura y practicaban el comercio a diferencia de los españoles que iban tumbando los templos y construyendo las iglesias encima sí constituyó un genocidio esa conquista definitivamente sí constituyó un genocidio tras la tras la victoria es decir tras la derrota de la gran Tenochtitlán ya derrotados completamente los aztecas fueron asesinados 150.000 personas tras la derrota de la gran Tenochtitlán hoy México no hablo de los muertos en combate esos los asignamos a lo que ocurre en cualquier guerra no hablo de otro tipo de muertos que también debieron haber sido ahorrados no tras la derrota fueron asesinados 150.000 aztecas hombres mujeres niños y adultos indiscutiblemente lo fue a ver cómo puedo formular esta pregunta es mi parecer que uno percibe sobre todo en las comunidades actuales indígenas por donde uno mire que hay una tristeza hay una especie de melancolía permanente es parte del temperamento un poco del indígena no sé si alguna vez lo han notado o lo han percibido de esa manera esa tristeza persiste o sea es que uno va y ve que sí o sea uno ve lo folclórico y hablan de las tradiciones y la cultura del folclor pero uno percibe una tristeza y tal vez conectando con todo esto de qué manera esto puede servirle a tantas comunidades y no sólo las que están digamos orgullosamente sino nuestra descendencia nuestros mestizos un poco de qué manera esto nos puede servir para recobrar una fe tal vez tener una esperanza como raza que alguna vez le llamaron bueno la raza del sol o la raza cósmica me acuerdo de qué manera esto puede servir para repotenciar un poco lo que es latinoamérica saldremos juntos ellos y nosotros practicando una magia y heredando una fe de la que ellos fueron portadores integrando a lo que ha sido nuestra propia fe una fe que nos viene del mundo judío y que indiscutiblemente también fue monoteísta pero saldremos juntos de este hoyo porque en el siglo posterior a la conquista española en México esta tristeza de la que hablas era universal tanto entre los indios como entre los españoles en los indios por haber sido masacrados e ignorados de la peor de las maneras y en los españoles por haber dispuesto de la vida ajena sin límite de ninguna especie y es un hoyo tan profundo en el que cayeron que sorprende que haya resurgido sería otro tema y sería abrir otro capítulo pero efectivamente la fe guadalumpana de México unificó a este pueblo y le permitió salir de lo peor de esa depresión juntos a ambos los llegados y los permanecidos juntos y juntos tenemos que salir a escala mundial con una conciencia que hasta hoy se nos ha escapado no se nos escapa la necesidad de esa conciencia pero si se nos escapa la conciencia misma porque gran parte de esa conciencia o esencial lo tenemos que recuperar del mundo indígena americano ya lo creo ya lo creo y lo de la virgen de guadalupe es muy fundamental porque esa misericordia que hace falta y ese perdón que es un poco lo que nos enseña ya la religión pero me imagino que también el perdón supongo que tendría también un lugar importante en la cultura y la virgen tuvo a quien manifestarse de una manera ella se manifestó a los indios a un indio y al pueblo indio en náhuatl pero lo hizo de tal modo que los españoles lo interpretaron como la guadalupe en un término indígena que se asemejaba a ese término español que es de origen árabe y que curiosamente hay un mexicano de origen italiano que encontró exactamente la traducción de guadalupe quiere decir río del amor todos los guadaespañoles son ríos guadalquivir guadalose es una redundancia y al nombre común se juntó al nombre propio el guadalquivir era el río quivir árabe y guadalupe también es un término árabe que quería decir el río del amor realmente era una premonición de lo que permitió a este pueblo unificarse y salir de la tragedia absoluta en la que ambos se habían colocado ambos tanto los indios como los españoles porque condena más disponer de la vida ajena sin límite que ser el propio sacrificado y la propia vida más difícil es cargar con esa culpa que uno mismo entregar su vida ¿no? cargar con esa culpa es demasiado exactamente y si tenemos el relato exacto de lo que ocurrió en Bartolomé de las Casas aunque sea uno solo de sus libros la breve historia de la destrucción de las indias está todo incluso cifras que parecían absolutamente fuera de lugar y que con los estudios actuales eran perfectamente coherentes con lo que él dijo de 100 millones de habitantes en el continente un siglo después había 15 pero en lo que hoy es México de 25 millones de habitantes un siglo después quedaba un millón incluidos los españoles esta es la magnitud de la hecatombe un genocidio y ambos condenados por la propia tragedia que habían vivido en lo común es hora de salir de ella y de dejar atrás toda culpa para tener por delante toda relación amorosa es en el amor y en la magia porque el amor es la fe hablar de fe es hablar de amor y esa fe nos da la magia por añadidura porque viene de Dios la magia que busquemos nosotros será indefectiblemente negra la magia que Dios nos procura por añadidura esa es indefectiblemente blanca y solo por la fe la obtendremos y también en eso ellos son nuestros maestros y que lindo como conecta también con como decías tú con el budismo con otras bueno prácticas y y caminos porque los caminos todos nos llevan ahí ¿no? es sumar y sumar y sumar y sumar ¿hacia dónde? hacia la fe la función la función de cualquier religión no es más que la de facilitar la fe si no la facilitó ya estuvo que no cumplió misión alguna su misión no es instrumentarla ni administrarla ni imponerla es solo facilitar este lugar que es Unity es precioso ahí suceden cosas muy lindas esto va a ser entonces el sábado pero hay una presentación del libro ¿no? hay dos libros a presentar ¿no? el de la Yuno el jueves el jueves 27 estamos haciendo un cóctel y que para para presentar lo que es Azteca Fraternity y volver a platicar de todo esto cómo se inició dar una introducción de lo que es el curso taller para que la gente sepa lo que es y presentar los dos libros por una parte el libro de domingo que es a la plenitud del ser por la magia azteca y por otra parte el libro de la doctora Ochoa que se llama El ayuno una sabiduría ancestral regresando un poco a lo que te platicaba de la pirámide uno de los peldaños trata sobre la salud ¿por qué la salud? porque podemos ser espirituales tener las emociones coherentes pero necesitamos un cuerpo sano para ejercerlo para ejercerlo en beneficio nuestro y de los demás ¿no? y en este modelo de salud en este peldaño se habla del modelo de salud de los aztecas un punto fundamental es el ayuno que pues te platico ¿no? pero ha sido ha sido parte de la sabiduría de muchos de muchas tradiciones a lo largo de la historia de la humanidad y la doctora Ochoa lo está rescatando ¿por qué? porque formaba parte de la sabiduría de los aztecas en su modelo de salud y yo ayer justo le comentaba a Minda porque es muy interesante que hace dos o tres semanas le dieron el premio Nobel a un japonés el premio Nobel de medicina por sus estudios de autofagia que es precisamente lo que sucede cuando se hace el ayuno es como si este premio Nobel viniera a constatar que la sabiduría de estos seres aztecas era está comprobado el por qué el por qué el por qué funciona el por qué es un es algo formidable este modelo entonces también vamos a presentar ese libro también va a estar la doctora Ochoa y pues va a ser un cóctel para conocernos ese es un evento gratuito dos días antes del curso y otra cosa interesante que también me gustaría comentarte es que después del curso que es de nueve a cinco y media vamos a tener una actividad del día del muertos de cinco y media a siete abierto a los familiares a los amigos de los participantes a quien quiera aparte de ahora sí que participaremos y ahí se va a dar también una conferencia de lo que era el bien morir para los aztecas que es de una belleza que ya la ya la conocerás de nuevo dándonos lecciones sobre también sobre la muerte con otra interpretación totalmente diferente a lo que entendemos nosotros sí exacto obviamente es la muerte es el principio de la vida esto es una de sala y ellos lo sabían perfecto y la forma de desde llorar a sus muertos venerarlos hasta esperar la muerte es totalmente distinta como dices a lo que a lo que hacemos nosotros tal vez la pregunta ya para cerrar sería bueno la fe que hemos hablado pero la fe en nuestra humanidad actual sienten que que nuestra humanidad todavía está en esas condiciones de de recibir todo esto y de empezando por México por ejemplo como como está el mexicano conociendo esta esta nueva versión de la de la historia de los hechos un poco por casa cómo estás cómo se está comportando frente a esta información bien nada más que el mexicano tiene una contradicción él no no acepta el mexicano común no acepta que sus ancestros practicaban el sacrificio humano porque no lo puede asimilar dentro de su propia cultura y entonces lo niega dice que es una carga ideológica de los propios españoles y otros ahora la cultura azteca está totalmente presente en México increíblemente más de lo que podemos imaginar todas cuando tú analizas todas las costumbres populares de México todas sin excepción están normadas sobre sobre el marco azteca las festividades la manera de regalar la manera de tratarse unos a otros la ceremonia el tratar de ustedes a los niños la manera muy considerada de tratar a los niños etc podríamos abundar ad infinitum esa cultura está absolutamente presente nada más que está mucho más presente de lo que creemos porque no solamente está presente su cultura están presentes ellos mismos porque la muerte es el principio de la vida y bien lo sabían ellos por eso convivían con sus muertos porque la muerte es el principio de la vida lo que llamamos vida es un preámbulo interesante sin duda y que dure y que vamos a la más intensa de las maneras pero es un simple preámbulo para la verdadera vida también en eso norman ellos eso te va a decir tal vez ellos sabían mejor que nosotros que esto es un sueño absolutamente que la realidad está en otro lugar y los sueños son así es bueno pues qué les puedo decir qué lindo que están que están ofreciendo esto en este momento tan importante para la historia para para la humanidad que está en un despertar también porque se siente que cada vez hay más interés por estos temas y que bueno está en forma de libro en forma de conferencias está la página veo que hay muchas otras actividades alternas también tienen servicios allí el masaje azteca por ejemplo me llama la atención también también sí entonces el punto de contacto es ese azteca fraternity punto com un vapor tenían un baño de vapor muy especial que no es fácilmente transportarles que era el temazcal el temazcal realmente era era su baño de vapor intensísimo muy especial y que lo usaban dentro de un ritual religioso todo formaba parte del ritual religioso tal vez eso es lo que hay que rescatar ¿no? que todo debe hacerse con una intención una intención superior si por lo menos nos quedara eso ¿no? de que todo hay que hacerlo con una intención de bienestar común ¿no? y todo es sagrado y todo es sagrado todo es sagrado todo es sagrado si lo tratamos adecuadamente trataremos todo como un hecho sagrado porque lo es y así lo trataban ellos así es el hilo bueno no sé sí fíjate yo me quedé con ganas de decirte algo sobre esto que acabas de preguntar ¿no? de bueno ¿qué pasa? los mexicanos estamos abiertos a recibir todo esto yo creo que los mexicanos estamos viviendo una época en la que no somos muy como realmente somos ahora los valores y los líderes no es lo que somos estamos viviendo una época de violencia cuando el mexicano no es violento de muchas cosas que no somos y yo creo quizás soy demasiado optimista pero yo creo que el mexicano sigue esperando ese bien ser y ese bienestar y se está dando cuenta que todo esto desde el narco desde tantas cosas no se lo está dando aparentemente sí y qué padre y nos vamos por aquí y por allá pero yo creo de verdad que en el fondo el mexicano sigue esperando ese equilibrio en su vida esa bondad en su vida ese poner en su lugar a Dios a su fe al amor etcétera etcétera que es parte nuestra que como lo dice Domingo es parte nuestra tanto en lo azteca como en lo español entonces yo creo que al contrario que llevar esto y esto lo que está trayendo y que venga de nuestros ancestros es decir a ver un momentito hay algo más hay algo más y que nos puede hacer mucho más felices esto también lo vamos a andar en el curso y también creo que por ejemplo para tantos mexicanos y latinos que hay en Estados Unidos también esto es una gran aportación para hacernos todos muy ¿cómo te diré? orgullosos de donde venimos y podernos y podernos mezclar con esta cultura americana desde un lugar de orgullo de amor propio verdadero y sano con toda la humildad porque es necesario pero con todo el orgullo de quienes somos recordando un maestro que tengo yo espiritual por ahí que decía todo el mundo siempre está pendiente de qué es lo nuevo qué es lo nuevo por qué no probamos algo viejo porque no volvemos a la raíz claro a la raíz de lo que hemos mal llamado pueblos primitivos que en realidad eran primigenios ellos generaron y ellos tenían la conciencia de que este no es un universo de cosas sino de seres y esa es la conciencia que verdaderamente nos lleva al amor porque los seres pueden amar las cosas no y el más sofisticado podemos decir es que el ser universal mientras no sea alguien es algo y algo es una cosa y como cosas incapaz de amor no importa qué tan sofisticada sea aunque creo que son los mayas que dicen que también las cosas tienen su alma o sea si les das ese estatus también están ahí por alguna razón esa alma se la damos los seres humanos los seres humanos no podemos crear espíritus eso solo los crea Dios pero almas sí hubo un occidental muy muy degustado también Nostradamus que hablaba del alma intelectual de las cosas el alma es de naturaleza intelectual es de naturaleza mental los espíritus los crea Dios las almas las creamos nosotros y decía bien Juan Pablo II cuando decía que nuestro mundo es un mundo desalmado llegó a decir que el comunismo tenía un alma perversa y maligna pero tenía un alma y que el capitalismo no la tiene por definición quien no tiene alma es un desalmado pero se la tenemos que dar que no la tenga no quiere decir que no la pueda tener se la tenemos que dar es algo es nuestra función pues quedamos muy iniciados como un abre bocas de realmente lo que va a suceder ese fin de semana aquí en Miami y bueno desearles un buen viaje que los esperamos acá con los brazos abiertos gracias gracias muchas gracias y en Colombia tenemos mucho que aprender también sobre sobre resolución de conflictos y todo eso hay que ver que decían los aztecas sobre todo eso toda la policía de Nostradamus culminaba en el gran Enrique nosotros espero vamos a tener también nuestro gran Enrique en Miami ah bueno claro que sí ahí estaremos bueno gracias gracias muy bien muy amable hasta la vez bye bye chao 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 chau 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 chau